Muchos alumnos me han hecho alguna vez esta pregunta. Profe, profe, sí, una pregunta. ¿Por qué hay gente que me dice fachas si llevo la bandera de España a la muñeca? Esta es una pregunta compleja de responder y normalmente la explicación me lleva más de una hora y una gran pizarra sobre la que garabatear en clase. Y como muchos, ahí detrás también os habréis hecho esta misma pregunta alguna vez, seguro que sí, voy a proponerme responderla en este vídeo. Siempre desde la objetividad y con la pretensión de que vosotros, sobre todo vosotros, chavales jóvenes, entendáis un poco mejor todo el embrollo que resulta en el concepto de nacionalismo en España. Antes de comenzar, os aviso de que este tema de vídeo ha sido elegido por mis mecenas de Patreon. Si quieres votar temas de vídeos o acceder a contenido exclusivo de la cuna Dalí Carnasso, hazte Patreon haciendo clic aquí. Comencemos por el principio. ¿Qué es esto? Pues ya lo sabréis seguramente, una bandera. Cada estado tiene la suya y la historia de cada una responde a un sinfín de causas particulares de cada país. Con el paso del tiempo, cada estado ha asumido su bandera como un símbolo nacional, es decir, un símbolo que une y define a sus ciudadanos. Al final del vídeo hablaremos sobre la bandera de España, pero antes definamos el concepto clave que está detrás de todo este asunto. El concepto de nación. Y ahora una pregunta, ¿es lo mismo estado que nación? En primer lugar, cuando hablamos de estado, hablamos de una institución de gobierno que administra un territorio y gobierna a sus ciudadanos. Lo veíamos en este vídeo que os dejé aquí arriba. La definición básica de nación, como la recoge, por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la de un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición o tradiciones comunes. Mientras el concepto de estado es un concepto jurídico y político, el de nación es un concepto histórico y cultural. ¿Cuándo empezamos a hablar de nación? ¿Ha existido siempre este concepto? Pues la verdad es que no. El concepto moderno de nación nace en la Edad Contemporánea, aupado por la llamada Era de las Revoluciones, de las cuales la más icónica es la Revolución Francesa. Estas revoluciones, llamadas revoluciones liberales o burguesas, tenían como objetivo acabar con el poder monárquico y aristócrata del antiguo régimen y otorgar la soberanía, es decir, el ejercicio del poder, al pueblo. A ello es a lo que suele llamársele soberanía nacional, término del que nos habló por primera vez ruso y que suponía una de las bases del movimiento ilustrado. El objetivo, por tanto, era crear un estado gobernado por la nación e inspirado por una identidad nacional que había surgido a partir del siglo XIX como reacción al antiguo régimen. Una identidad que unía a todos sus ciudadanos con unas tradiciones, una lengua y un objetivo común. A estos nuevos estados es a lo que llamamos estados-nación. Pero, espera un momento, ¿el estado-nación le otorgaba al pueblo el poder? ¿Es así de verdad? Eso es lo que dice la teoría. Pero lo cierto es que muchos historiadores dirán que, en realidad, fue una minoría de ese pueblo, la burguesía, es decir, la que tenía el poder económico, quien se hizo con el poder político en los nuevos estados-nación. Y también aquella que asumió el control de la economía gracias a la expansión del liberalismo. Es por ello por lo que, a medida que los estados-nacionales y liberales se fueron asentando, sobre todo en Europa, un nuevo movimiento, en este caso obrero, surgirá con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de esa gran masa de la población que no se sentía representada en los estados-nación y que, generalmente, trabajaba en las fábricas. Estos movimientos, como por ejemplo el socialismo o el anarquismo, rechazaban al nacionalismo, considerándolo un instrumento de los burgueses para hacerse con el poder en los países. Por esa razón, el movimiento obrero se considera tradicionalmente internacionalista y no nacionalista. Es decir, los obreros del mundo debían unirse indistintivamente de su origen sin tener en cuenta el invento burgués que ellos consideraban a la nación. Ya verás como a comienzos del siglo XX ello va a generar una gran cantidad de contradicciones. Lo veremos después. Podemos definir el nacionalismo, por tanto, como la ideología que busca la creación de estados-nación bajo la misma identidad colectiva y que surgió, como decimos, en el siglo XIX. Nos encontraríamos con dos grandes tipos de nacionalismo. Por un lado, el nacionalismo integrador o centrípeto y por otro lado, el nacionalismo desintegrador o centrífugo. El primero pretende la unificación nacional de poblaciones con características comunes que conformarían una misma nación. Son los casos de la unificación de Alemania o Italia a finales del siglo XIX. En segundo lugar, nos encontraríamos con un tipo de nacionalismo que pretende la secesión de una parte del territorio de un estado considerando a esa misma parte como una nación diferenciada del resto del territorio de ese estado. En España, por ejemplo, sería el caso de los movimientos independentistas de Cataluña y del País Vasco, por ejemplo. A medida que el nacionalismo a lo largo del siglo XIX conseguía establecer los estados-nación y creaba en cada uno de ellos un relato propio de identidad nacional, la ideología nacionalista fue evolucionando en muchos lugares. Por ejemplo, precisamente en aquellos países creados en el siglo XIX a través de una identidad nacional, Alemania o Italia, en el siglo XX se produjo el surgimiento de un ultranacionalismo, como sería el caso del fascismo o del nacionalsocialismo, en parte surgidos como reacción al auge de los movimientos obreros de izquierdas, reivindicando, sobre todo en el caso alemán, la superioridad de la nación por encima de cualquier otro pueblo europeo, buscando para ello su expansión territorial o, por ejemplo, la eliminación de otros pueblos dentro de su mismo territorio, como era el caso de los judíos en Alemania. En este vídeo que os dejo aquí arriba hablamos sobre la aparición de estas ideologías y es muy muy interesante, ya verás. Pues bien, una vez resumida a grandes rasgos la evolución del nacionalismo desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, centrémonos ahora en el caso de España. Al igual que en el resto de países que hemos visto anteriormente, de forma tradicional se considera que el concepto de nación española nació en el siglo XIX, en concreto como reacción a la invasión napoleónica a partir de 1808 y gracias a la labor de la Constitución de Cádiz de 1812, el primer texto en hablar de nación española como soberana del Estado. Al igual como decimos que en el resto de Europa, este primer nacionalismo español va ligado fundamentalmente a la obra de los liberales, inspirados por las ideas francesas de soberanía nacional, separación de poderes o libertades individuales. No obstante, España no pudo conseguir un Estado liberal hasta bien entrado el siglo XIX, ya que recién llegado al poder en 1814, Fernando VII derogó la obra de Cádiz y persiguió el liberalismo. El siglo XIX fue, por tanto, el de la pugna entre el liberalismo incipiente y la defensa de la tradición monárquica y absoluta que derivó todo ello en una auténtica guerra civil, como fueron las guerras carlistas. El carlismo, lejos de lo que podría parecernos hoy en día, no era un movimiento nacionalista, sino patriótico y contrario precisamente al nacionalismo liberal. Bajo su lema, Dios, patria y rey, era partidario de las tradiciones del antiguo régimen y contrario a la idea de la nación soberana, que propugnaban, como ya sabes, los liberales y el liberalismo. Pero espera un momento, ¿es lo mismo hablar de patriotismo, de patria, que de nacionalismo o de nación? A menudo solemos confundir los términos de patria y de nación, pues están relacionados entre sí, aunque el fin de cada una de estas ideas es distinto. El escritor británico George Orwell definió ambos términos de la siguiente forma. Nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo por el patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma de vida, que no se quiere imponer. Contrariamente, el nacionalismo es inseparable de la ambición de poder. Entenderíamos, por tanto, que lo que diferencia a ambos es el objetivo del nacionalismo de reivindicar una identidad nacional bajo la idea de crear o asentar un Estado-nación. Una identidad que el nacionalismo muchas veces intenta imponer a aquellas personas que no se sienten identificadas por ella. El triunfo de los liberales en las guerras carlistas llevó a que España alumbrase poco a poco un Estado liberal que hizo grandes esfuerzos, como todos los Estados de su época, por realzar su identidad nacional. Para ello se creó un relato histórico romántico que otorgó al pueblo español de una visión compacta desde hacía siglos y mantenida gracias a la labor de unos héroes que encarnaban como ningún otro hombre los valores del país, de lo que significaba ser buen español. Y ojo, es en este momento, por ejemplo, cuando en muchos países del mundo comienzan a levantarse estatuas que ensalzan a estos héroes, precisamente con el objetivo de realzar, como decimos, su papel como encarnación del carácter nacional de cada país. Sobre algunas de estas estatuas está corriendo actualmente una gran polémica que analizamos en este vídeo que os dejo aquí arriba. Al igual que en otros países europeos, la turbulencia social y política del siglo XX también transformó España y, por ende, al nacionalismo español. En primer lugar, debido al auge de nacionalismos periféricos que reivindicaban nacionalidades propias, como la catalana o la vasca. En segundo lugar, debido al auge de los movimientos obreros de carácter internacionalista. Y en tercer lugar, debido al auge de un republicanismo contrario a la monarquía borbónica, aquella sobre la que se había asentado gran parte del relato nacionalista español en los últimos tiempos y que estaba en crisis debido a la inestabilidad del reinado de Alfonso XIII. Todo ello tuvo dos grandes consecuencias en los años 30 del siglo XX. En primer lugar, el advenimiento de la Segunda República Española, un régimen que surgió como reacción a la monarquía y en el que hubo, durante buena parte de su existencia, fuerte influencia de los movimientos de izquierdas y anticlericales. Y en segundo lugar, el surgimiento de un nacionalismo de corte tradicionalista con ideas, por ejemplo, tomadas del carlismo y contrarias al primer nacionalismo liberal del siglo XIX e inspirado a su vez en los movimientos fascistas europeos para reivindicar los valores de aquella España imperial de antaño. Bajo este nacionalismo se fundaron, por ejemplo, la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera o las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista por Onésimo Redondo, que ya durante el franquismo se expulsionarán ambas en el partido único del régimen. La guerra civil española enfrentó fundamentalmente a ambas ideas de España, la nacional tradicionalista agrupada bajo el liderazgo del general Franco y la republicana de izquierdas. El triunfo del franquismo convirtió al nacionalismo tradicionalista en el relato oficial del régimen, germinando en la ideología llamada nacional catolicista que impregnó la vida de los españoles durante décadas. Esta ideología creó su propio relato de identidad nacional reprimiendo los nacionalismos periféricos, condenando a las ideologías de izquierdas, convirtiendo al catolicismo en religión oficial y ensalzando no solo a los héroes patrióticos de antaño, sino también aquellas gestas que aupaban a España como nación ante el mundo, como, no sé, por ejemplo, la conquista de América o la llamada reconquista contra el reino musulmán de Al-Ándalus. Este relato se mantuvo como verdad oficial del Estado hasta el final del franquismo, a pesar de que el régimen mutó durante sus casi 40 años de existencia. Y aquí es donde ahora llegamos al día de hoy y a aquella pregunta que me suelen hacer mis alumnos en clase y con la que he arrancado este vídeo. Recordad. Profe, profe, sí, una pregunta. ¿Por qué hay gente que me dice fachas si llevo la bandera de España a la muñeca? Hoy en día hay personas en España que consideran que tras la transición democrática no ha habido en este país una auténtica ruptura con el relato nacional franquista. Un ejemplo de ello aluden sería el hecho de que, precisamente, la bandera, el primer símbolo nacional de todo esta donación, sigue siendo la misma, manteniendo el color rojigualdo, a pesar de que el escudo, como puedes comprobar, sí que cambió con la llegada de la democracia. Ello genera en nuestros días una reacción a los símbolos nacionales por una parte de los españoles que consideran a estos símbolos herederos del franquismo. De la misma forma, estos aluden a que en la actualidad hay partidos políticos en nuestro país que asumen como propio buena parte de ese relato nacional franquista e intentan imponer su idea de España como la única España posible. Oiréis a muchos políticos de uno y otro bando decir, por ejemplo, que los que piensan de otra forma son enemigos de España o que directamente no son españoles. Y yo os pregunto, ¿existe una única forma de ser español? ¿Es posible sentirse español sin asumir ese relato tradicional de identidad nacional? La situación, como veis, es muy compleja, sobre todo por la continua transformación que ha vivido en nuestro país el concepto de nacionalismo y la idea de nación española. Y me cuesta mucho darle una respuesta clara a mis alumnos, porque nadie la tiene en realidad. ¿Es de fachas, por tanto, llevar la bandera de España en la muñeca? Yo les diría que no. O al menos que no debería serlo si consideramos superados aquellos relatos partidistas de identidad nacional. De la misma forma, si estudiamos la evolución de la bandera española, la roja igualdad ya se empleaba a finales del siglo XVIII, por lo que históricamente no debemos asociarla a un periodo en concreto como puede ser la dictadura franquista. No obstante, el país debe avanzar mucho en este sentido. Tal vez la solución a todo este embrollo estaría, no sé, y ya esto es mi opinión, en intentar algo que supongo será muy difícil. Un consenso social y político para asumir nuestra historia y nuestra identidad de forma integradora y moderna, aunando a las distintas tendencias sociales y políticas en un relato que no sea partidista con nuestra historia, que comprenda nuestro papel en el mundo sin exageraciones ni leyendas negras, y que integre de la misma forma a aquellos héroes de las gestas con otros tantos personajes de nuestra historia desterrados del relato ganador de la guerra civil. Sí, es prácticamente una utopía, pero cuando ese relato se consolide y nos una a todos, creo que la polémica de la bandera desaparecerá y todos podremos usar los símbolos nacionales sin miedo al que dirán. ¿Podremos conseguirlo algún día? ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Seguro que la tienes. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Y no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Y si quieres acceder al guión escrito de este vídeo, votar temas de vídeos o acceder a contenido exclusivo, ¿por qué no me apoyas con mi cliente y mecenas de mi canal? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!